El balón mano, handball o handball es un deporte de pelota que se conforma por 12 equipos, con 12 jugadores, 7 jugadores en cancha, el portero, central, laterales, extremos y pivots. Seis en el campo y un portero, además de 7 jugadores suplentes, o 4 mínimo para realizar los cambios necesarios o rotación en su organización. En este juego, a diferencia del fútbol, no hay límite de cambios. Mientras que se cumpla, realizar el cambio en la zona indicada y no salir de la cancha hasta que el nuevo jugador entre en la misma. Y las modalidades que encontramos son el balón mano playa, muy común en las zonas de costa, y mini balón mano, orientado a niños. El deporte se juega en pabellones cerrados. Practica en un campo de 20 metros de ancho y 40 metros de largo. El lado más largo se llama línea de banda y el más corto línea de fondo. Asimismo, la línea de banda cuenta con una banda de seguridad de 1 metro de ancho y 2 metros para la línea de fondo. En las líneas de fondo, de ambos extremos, encontraremos dos arcos, con una altura de 2 y un ancho de 3 metros. El campo de juego cuenta con una línea central que divide el escenario en dos partes iguales, además de dos líneas de sustitución, las cuales se encuentran cada una a 4 metros y medios de la línea central. También hay una línea de 7 metros que se encuentra paralela a la línea de fondo. Existe una línea de tiros libres. En el caso del balón mano, es una línea de los 9 metros, que se encuentra a 3 metros del área de la portería. Dicha área es un medio círculo que cuenta con un radio de 6 metros. En este deporte se debe estar en continuo movimiento y cuando se sujeta el balón. Será un motivo de sanción cuando un jugador se mantenga más de 3 segundos parado, hacer más de dos regates, dar más de 3 pasos o que otro compañero entre en el área de portería sin un balón. Está prohibido tocar el balón con un pie o cualquier parte de las extremidades inferiores. Un gol es válido cuando el balón cruza totalmente la línea de gol. No importa la distancia a la que fue marcado el gol, siempre valdrá uno. Para que un gol sea válido, el jugador atacante no puede entrar al área de la portería con cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, si salta y lanza el balón antes de caer en el área de portería, el gol será válido. En un lanzamiento desde la línea de 7 metros, penalti, tirar el balón a la cabeza del portero no está permitido. Además, no se puede pisar el área del portero o línea de 6 metros. Generalmente, los partidos de balonmano terminan con un marcador alrededor de los 25 a 35 puntos, es decir, 27-32 o 26-28. Un partido de balonmano dura una hora y se dividen dos tiempos de 30 minutos, cada uno con un descanso de 10 minutos entre ellos. En caso de empate, se podrán ampliar dos periodos de 5 minutos cada uno, con un minuto de descanso entre periodos. Si el marcador sigue en empate, después de la prórroga habrá otra situación igual. Y si esto continúa, llegará el momento emocionante, donde se realizan tiros desde la línea de 7 metros de distancia, los cuales terminarán por decidir el ganador del duelo. Al igual que en varios deportes, en el balonmano encontramos diferentes posiciones. Central, jugador que se encuentra en el centro del campo y es el encargado de dirigir tanto la defensa como la ofensa. Dicta la jugada que se va a realizar. Lleva el ritmo del partido, distribuye el juego y su fuerte son los dos laterales. Laterales, son dos jugadores ubicados en los lados del central. Se encargan de descolocar las líneas defensivas contrarias. Se destacan por sus lanzamientos y su habilidad con el balón, además de ser los mayores asistentes a los extremos por su proximidad. Extremos, dos jugadores ubicados en cada esquina cerca de la línea de la banda. Su mayor habilidad es que son los más ágiles y tienen gran capacidad de salto. Buscan huecos para atacar y romper defensas del otro equipo, por las bandas. Pivot, se ubica entre la defensa y la línea de 6 metros. Se encarga de desplazarse y mover a las defensas. Al igual que los extremos, busca huecos para los avances y facilitar el juego. Son jugadores corpulentos que son aptos para el juego de cuerpo a cuerpo y pueden ser goleadores. Portero, es el encargado de cuidar la portería, evita que el balón entre y es el único jugador capaz de tocar el balón con cualquier parte de su cuerpo. Apuesto que no conocías estas reglas de lanzamientos. El saque de portería, lo realiza siempre el portero. Sucede cuando el equipo contrario lanza el balón a portería. También si el rival pisa el área de 6 metros. Saque de centro, se realiza al empezar el partido y después de cada gol. Los jugadores estarán colocados en su campo hasta que se saque. Saque de banda, cuando la pelota salga por los laterales del campo. Golpe franco, cuando haya una falta o una jugada que esté en contra de las reglas del balón mano. 7 metros, es el tiro de penalti. Se llama así porque la línea de penalti está a 7 metros de la portería. Sucede cuando se realiza falta al jugador que tiene ocasión del gol o si la defensa pisa el área del portero. También llamada línea de 6 metros. Al igual que en el fútbol, el árbitro usa dos tarjetas, una amarilla y una roja. Las tarjetas amarillas pueden aparecer uno por jugador, máximo tres por equipo. Cuando muestre una conducta anti-reglamentaria o se exceda con el contacto físico al rival. Mientras que la tarjeta roja aparecerá para descalificar un jugador por el resto del partido. La indumentaria tiene que seguir estos parámetros. Los jugadores o jugadoras deben contar con zapatillas, medias, pantalonetas y camisetas de manga corta con el número de juego de cada uno en la parte trasera y delantera. Todos los jugadores deben contar con un mismo color y diseño en su uniforme, a excepción de las zapatillas. Los únicos que pueden tener indumentaria diferente son los porteros, que pueden usar un pantalón largo y al igual que en el fútbol, deben contar con un color diferente en su uniforme. El balón mano, a comparación de otros deportes, se practica con un balón de diferentes proporciones según la categoría que se juegue. Para las categorías masculinas de más de 16 años, se utiliza un balón de 58 a 60 centímetros de circunferencia, con un peso entre 425 y 475 gramos. Para las categorías femeninas de más de 14 años y la masculina juvenil entre 12 a 16 años, se utiliza un balón de 54 a 56 centímetros de circunferencia y un peso entre 325 y 375 gramos. El balón mano ha marcado una historia en los deportes, como también jugadores, como el español Talán Duxevá, el cual ganó la Copa Europea de Balón Mano en 1994, la Liga Europea en 1993 y fue campeón del mundo en Rusia en 1963. Gracias por ver el video.